Esta semana, el día jueves, comenzará a trabajar el doctor David Niño Lugo, que es un médico venezolano, que es médico generalista, así que viene a reforzar todo lo que es atención primaria. Y el día lunes va a empezar a trabajar el doctor Cafruni, que también es médico generalista y también va a brindar su atención en los centros de salud. Así que vamos a reforzar lo que está más abnegado, digamos, en nuestro trabajo, que es la salud primaria. También se espera la llegada de 12 especialistas, en este caso una fonoaudióloga y también otra médica generalista. Sí, se está tramitando el ingreso de una médica generalista y de una fonoaudióloga para la atención de las patologías que tenemos dentro del hospital. Y durante la próxima semana también se hará entrega de una nueva ambulancia cero kilómetro, ¿no es así? Sí, el día miércoles 8 a las 11 de la mañana está planificada la entrega de una ambulancia para cada uno de los hospitales de la provincia. Nosotros estaríamos recibiendo una ambulancia de baja complejidad para nuestro hospital. Pero bueno, te cuento que nosotros, el hospital cuenta con la aparatología para incorporar a la ambulancia en caso de necesidad, para convertirla en una ambulancia de terapia intensiva. Bien, la entrega de la misma será en Viedma y llegará a la localidad, ¿qué día? El mismo día, el mismo día no sabría decirte bien el horario, pero el mismo día va a llegar a la localidad. Gracias. 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 Gracias.